Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Soundcraft y nos lo dejamos por aquí que un poco jodidos de espacio estoy en creativo y no me preguntéis por qué porque me acabo de meter a mi modo de 1 o 0 o 0, es normal, vale un poco jodidos de espacio como podéis ver y queríamos subir ya la superficie aunque nos faltaba un cristal que no encontramos y no vamos a encontrar, por cierto ¿en qué altura estamos? en la 28 hay que subir más porque tengo un pico que se me va a romper fijad que divertido, es súper divertido esto y no tengo madera ni palos, ni nada así que ¿qué tengo que hacer? intentar subir a la superficie de un método bastante legal vamos por aquí que parece que se puede subir eso sí, antorchas no me faltan y bueno eso, no encontré mira ya está no encontramos nada no encontré ni un solo de los que quería vale quiero seguir subiendo no bajar, pero bueno estoy viendo aquí la fecha padre y tengo una espada que le voy a dar un espadazo a uno y se va a romper porque yo lo sé así que lo que quiero es básicamente salir de aquí ya y será de noche porque tengo la suerte la magnífica suerte de que va a ser de noche de que siempre es de noche vaya a donde vaya aquí muchos y me extrañan haber cogido esto y no quiero gastar más el pico porque si necesito salir no voy a poder salir a ver las pasas mira, se queda ahí a ver por aquí parece que seguimos subiendo ahí quiero subir oh, aquí están mis cosas vale estamos cerca de la de la pace vale eh podríamos aprovechar ya que tenemos aquí no, porque no tengo madera me cago en tenemos que salir de aquí hay que salir dije que hoy iba a salir y voy a salir lo prometo lo prometí y lo voy a hacer y creo que se salía por aquí si no recuerdo mal no, por aquí no pero por aquí sí tiriti ¿dónde coño se salía? tiriti tiriti no me acuerdo de por dónde se salía me cago en todo a ver por ahí no si es que juraría que era por aquí si he salido antes yo creo que sí hemos salido por aquí alguna vez si no, mira vamos a intentar salir por aquí y ya está no creo que estemos muy lejos de la superficie ya está vamos a intentar salir y ya está porque está la rinisca y todo eso así que no creo que estemos muy lejos por aquí o sea a lo mejor sí vamos a 50 no debería no quiero gastar el pico más de lo necesario vamos a reclusarlo tiriti tiriti sí, esto ya estamos fuera estamos fuera ya será de noche evidentemente es que madre mía madre mía la suerte que tengo quiero hacerme una casta pues por ahí ya que estamos con un mod pues que sea bonito a ver vamos a quitar el F3 que me molesta y a mí también no sé si son los únicos a comer de esto quiero hacerme uno en ese bioma porque es súper bonito de hecho no descartaría hacerme una casa árbol ahí hostia tío es que está todo plagadito de zombies y de mierda me van a matar o sea estoy haciéndolo muy mal y tanto me matan cuánto queda para que se haga de día dónde está la puta alguna bajando subiendo subiendo me cago en todo pues nada no sé muy bien qué hacer estoy un poco jodido ahora mismo más que nada porque mira todos los zombies que sí como he metido un espadazo un zombie ya sigue el aliado creo que voy a irme hacia el bosque sí es lo que voy a hacer me voy a ir hacia el bosque rezar para no encontrar ningún arquero así de cerca sí me voy para el bosque y lo que voy a hacer en el bosque va a ser hacerme uno coger un poco de madera así rápido hacerme un hoyo y ya está mira ya empezamos con el primer arquero tocando este césped me encanta así que vamos a hacernos por aquí la casa seguramente ese bicho no sé lo que hace está en inglés justo esa página esa parte del zomonómico y no y no me entera muy bien de lo que hace pero debe ser que yo por aquí a ver parece que estas luces esto aquí esto da luz estas cosas te dan quicksilver o algo así que no sé para qué coño servirá pero seguramente sea útil en algún momento vamos a coger quiero coger la madera vale me voy a hacer aquí yo que sé algo un cofre no 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 te puedo pegar no como la pega como le pega van a venir todo no sé qué hacer estoy un poco no no voy a morir voy a morir yo soy yo soy consciente ya de que voy a morir ¿qué mierda era esa? ¿lo habéis oído? vale vale me gusta este bosque quiero hacerme aquí la casa me la voy a hacer aquí a ver si puedo iluminar esto un poco al menos no no me van a dejar es que hay muchos monstruos tío está bueno son esos bichos ¿verdad? no serán malos creo que son pacíficos pero no estoy muy seguro tengo que matarlos van a venir mazo soy consciente de ello y sin espada genial voy a morir con el pico se me rompe también el pico estamos jodidos estamos jodidos voy a hacerme un hueco pero ¿cuántos bichos hay de estos? qué miedo me da mal me da mal me da miedo y todo puedo hacérmelo aquí es que no van a dejar hacérmelo a gusto ay qué estrés tengo madera para hacerme un cofre que es lo que quería he iluminado esto voy a dejar todas las cosas joder es que mirad todos los que vienen estos han pasado mojan mojan de verdad no puedo correr ya de puta madre ¿sabes? me cago en todo ¿cuánto queda para que se haga de día? me cago en todo la noche eterna bueno y me encierro soy así inteligente bueno ya he hecho otra agujerita de profundidad vamos a ver vamos a sacarle un lobo además ay dios mío dios mío dios mío dejadme en paz tío es que porque tiene que ser de noche es que me da mierda la suerte que tengo llevo como llevo dos capítulos en una puta cueva y salgo y es de noche ¿sabes? porque si soy un afortunado ¿dónde estaba el agujero que me estaba haciendo yo tan rico para refugiarme? se ha metido ya hay gente son tontos me cago en todo pues nada os parece os parece bien esta vuelta es perfecta y maravillosa yo lo sé sé que os gusta un creeper venga alguno más a la fiesta por favor joder me voy a morir de hambre esto es un desastre a ver si me puedo subir aquí empecemos porque esto esté a salvo de todo bicho enferma es que mirad mirad y yo soy una cutra espada porque no tengo palos la araña no y creeper a tomar por culo adiós no voy de aquí buah no salgo vivo 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 no quiero morir no quiero morir estoy más jodido y más sin correr una araña persiguiendome sabes no ay que amanece no 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 esqueleto ahora no ahora no no me seas troll esqueleto de mierda no 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 amanece ya por favor no no quiero morir soy demasiado joven no dios mío llevo chacico 10 minutos de capítulo solo intentando ir ¿sabes? que me juego lo que quieras ay ay sal ya por favor la noche más larga mi puta vida ¿seguen ya no me persiguen? ¿me he librado? ¿me he librado? vamos a comer carne podrida es que me da igual vamos a comer mierda a ver yo tenía panes yo tenía panes ay que gustazo luz por fin ahora hacemos una casa pero ya eh ahora si pues eso me quiero hacer allí una casa ¿qué os parece mi idea? a ver morir ya o sea te tienes que estar quemando ya no me jodas está el sol ahí ¿no lo ves? ay dios mío que estrés yo pensaba que iba a morir eh pero no sobre el vivido gracias sol gracias gracias por iluminarnos todos los días a ver me voy a cantar victoria todavía puedo morir no soy capaz eh vamos a coger este árbol de aquí porque en ese césped me tengo que hacer yo una casa dime que no es agresiva es agresiva porque viene a por mí vamos ya no ya está lo suficientemente de día sí y ahí hay un esqueleto ven 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 sí ven tenías que dar si no no te quedabas a gusto ven hijo puta ven ¿por qué no vendrá? ¿por qué? porque sabe que se quema me cago en todo vale pues vamos a coger un árbol de estos por ejemplo y luego vamos a hacer una casa ay que gusto que sea de día madre mía no vamos a hacer una casa ya porque yo al final veo que no que no me la hago y no puede ser joder cuánto he ido a por el árbol más guay de todos eh madre mía así que nada mi hermana ha puesto música porque es así inteligente la sasopa o sea ya se levanta y da igual lo que pase en el resto del mundo ahí hace lo que da la puta gana y ya está y ya está es así es una no sé que pasa ya mira paso de enfadarme estoy bien estoy grabando una serie que me está emocionando mucho y paso de enfadarme vamos a hacerla por aquí aquí que tenemos árboles de estos y quiero y son bonitos son muy bonitos porque sabrilla tío esta va a ser mi morada aquí así tenemos una playa ahí al lado muy bonito muy bonito esta va a ser mi morada sin duda no sé muy bien como la voy a hacer pero la haré va a ser muy cutre es una casa cutre luego ya a lo mejor con el tiempo pues cojo madera de eso tengo un hacha si yo tengo un hacha y no la he usado a ver la voy a hacer aquí es que me parece que es un buen sitio va a ser un cuchitril porque quiero encontrar hoy el otro cristal y ya creo que he pasado mucho tiempo perdido aquí haciendo nada así que de momento va a ser este cuchitril así yo no voy a tener mi puerta todavía si dejo de poner madera es mal es mejor vale por aquí no puedo saltar genial vale por aquí oye esta madera que color se da a ver solo te quiero talar un poquito para ver que color de madera das hola hola pero que son super oscuras que chachi son estas a ver estas solo te voy a cortar un poquito vale a ver ahí no puedo cogerlo me cago en todo a ver en serio esto es madera que bonito me la voy a hacer de esto vamos que si me la voy a hacer de esto la casa en un futuro ahora no me iré a otro lado a coger a coger mierdecillas del bosque del bosque lejano porque me cago en tío en serio una puta araña que es de día es que no lo ves que es de día me cago en todo pues nada te tendré que matar con gilipollas guarda de aquí que de día macho es que no me dejan en paz así que nada mi hermana con la música tío si como la odio es un odio ya que me supera a ver tiriti tiriti no llego ahí pero por aquí si joder al final voy a perder un capítulo haciéndome una casa y yo no quería hacer eso a ver a ver voy a tirar esto voy a vamos a coger todo esto la transformamos en hostia tío me vuelvo loco con las teclas vale cogemos esto lo convertimos en madera y ahora ya y ahora ya nada luego tengo que venir a por el resto eh por aquí la casa la entrada va a estar por aquí esta va a ser mi entrada podría haber hecho un poco más para allá la ampliaré toda esta casa será ampliable y vamos ni os lo dudéis que se va a ampliar esta casa porque aquí no tengo ni para la mitad de las cosas que me quiero hacer ¿sabes? bueno gente pues ya está he hecho una casa he tenido problemas familiares así que por eso he tenido que hacer un parón porque mi hermana es imbécil y ya está y no quiero dar más explicaciones ni nada y ya está he hecho aquí una casita muy buena y bueno vamos a ver no sé cuánto tiempo llevaré porque llevo como media hora sin hablar ni nada haré otros 10 minutos más a ver cómo sale esta parte me da igual que está un poco más larga la verdad estoy un poco hasta la polla de toda la vida casco de vida y casco de todo en fin bueno he dejado aquí todas mis cosas aquí vamos a hacernos una espada y otro pico y deberíamos hacernos un horno pero no tenemos piedra ni nada porque soy un desastre así que vamos a hacer una espada esto no es un paro esto es tu varita mágica me cago en todo a ver eh tiriti vamos a hacer una espadita por aquí y un pico por aquí y nos vamos a otra cueva hoy otra cuevecita otra cuevecita he cortado esto es una casa mirad la mierda de casa que he hecho es que ni tiene pues no tiene ni techo ¿no? pero bueno para pasar pasar el el rato todo está un sitio por lo menos donde poder dejar las cosas que no me entre un bicho ni nada aunque por aquí me ven de momento pero ya cogeré arena y haré paredes de cristal eso tranquilidad así que nada eh nos vamos tal que así sí porque no tengo no tengo o sea tengo hambre y no tengo nada que comer porque soy así inteligente así que nada vamos a ir a picar un poco y ya está quiero buscar por aquí cerca una especie de mina o algo para no tener que hacerla yo y que esté por aquí cerquita porque me encanta este sitio porque me encanta el color de cp que hay pero no sé si hay alguna cueva y estaría bien esto es un nodo esto que veis aquí es un nodo a ver si conseguimos el cristal que nos falta porque si el cristal ese que nos falta estamos un poco jodidetes porque hay muchas cosas que que hacer y no podemos hacer nada de momento esto es Minecraft normal salvo que me he hecho una varita que la he dejado por cierto pues era así de retarder pero bueno da igual eeeh tiriti tiriti ¿dónde está esta mierda? a ver tiene que haber mira el otro día cuántas encontré me podéis decir cuántas mierdas de 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 cuevas encontré como ocho por ciento mil y una pues algo más ¿sabes? pues ahora ninguna ya verás como esto es una cueva perfecto ¿por qué no? ¿sabes? voy a coger piedra para un para hacerme un horno voy a coger un poco de piedra porque si no pues nada por aquí no hay nada ay mira es que no tengo ganas de grabar lo siento eh si sale el vídeo un poco corto es que estoy me han amargado estoy amargao ahora mismo y no 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 puedo hacer un vídeo así pues no que asco tías de hermana de vida y de todo hasta la polla hasta la polla pero no sabéis cuánto no sabéis cuánto ay en fin pues nada vamos a dejarlo aquí lo siento por el vídeo de hoy ese que es muy corto y todo eso tengo que editarlo porque ha habido insultos ha habido todo y estoy hasta la polla ya así que vamos a dejarlo aquí yo lo siento mucho que haya sido un vídeo corto pero es lo que hay no tengo ganas no tengo ganas y no tengo ganas y cuando no tengo ganas no tengo ganas así que mira está haciendo una noche así que perfecto y lo vamos a dejar aquí ya está voy a dejar aquí voy a dejar lo que haya cogido y ya está y mañana seguramente en el capítulo de mañana ya tendré hecha mi un huertecito y cosas de esas que creo que son vitales para joder macho que ni mi casa voy a poder estar a gusto voy a voy a coger antorchas a ver si puedo iluminar antes de que se haga muy de noche y bueno ya tendré un huerto por aquí y yo que sé algo tendré para tener algo de alimento básico a lo mejor venís y tengo una super casa bonita ¿sabes? no sé no lo sé ya veré lo que hago me van a matar cuando yo llego a usar antorchas tampoco me importa de hecho que me maten me maten porque ya me da todo igual así que matadme solo voy a eliminar esto y ya está así que así que nada me iré a buscar armadera guay y creo que nos vamos a hacer de esto y del otro me gusta como queda todo el polímetro mira aquí tenemos una cueva yo buscándola ¿sabes? tenemos aquí una super bonita pues perfecto para el siguiente capítulo lo sabremos estoy poniendo antorchas pero no quiero que me salgan muchos bichos al lado de casa como ese creeper sobre todo creepers no se me da igual sé que voy a morir pero estoy poniendo otras antorchas que pueda antes de ello mira aquí tenemos otra cueva con además he visto cosillas bueno tenemos el bosque encantado este bastante iluminado ya y bueno cuando me maten pues lo dejamos ¿os parece bien? yo estoy poniendo más antorchas hay que picar la nariz como me pica la nariz ya no lo puedo resistir y bueno es que me voy a suciar para lo que me queda de vida no te suicides no te suicides vieron creepers así que me voy a suicidar y lo dejamos por aquí chicos adiós hasta mañana chao si os ha gustado dale like, favoritos y suscribiros a mi canal que son 4 que queréis y a veces feliz y para cualquier sugerencia de otro juego que queréis que juegue otro mod que queréis que pruebe etc, etc, etc para cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios bueno en el twitter que dejo en la descripción como siempre y nos vemos mañana chao adiós hasta mañana chao 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 chao